El Gobierno de Castilla-La Mancha abre una convocatoria de subvenciones destinada a mejorar la accesibilidad y la eliminación de barreras en viviendas donde residan personas mayores en situación de vulnerabilidad ubicadas en municipios con especial riesgo de despoblación. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha señalado que se trata de una convocatoria adoptada con 1,2 millones de euros financiados con fondos europeos y destinada a mejorar la accesibilidad de las viviendas de las personas mayores que tengan 65 años o más y presenten algún grado de discapacidad o situación de dependencia. Tal y como ha explicado, el objetivo es seguir avanzando para construir una región más accesible y sin barreras que tenga en cuenta las personas más vulnerables, añadiendo además el factor de la despoblación. En este sentido, la consejera ha afirmado que uno de los aspectos más innovadores de esta convocatoria es que no solo financiará actuaciones que faciliten la accesibilidad y eliminen barreras en viviendas unifamiliares o colectivas, sino que está dirigida especialmente a viviendas ubicadas en zonas de extrema despoblación. Seguimos desde el Gobierno regional avanzando para construir una región sin barreras y además totalmente accesible y por ello, con fondos europeos del Plan MRR, hemos elaborado una convocatoria de subvenciones para poder mejorar así la accesibilidad de viviendas de las personas mayores de 65 años con discapacidad o en situación de dependencia, añadiendo además el factor importante de la despoblación, que es una gran problemática que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Las zonas de extrema despoblación presentan entre sus características especiales una densidad media de población de 5,1 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de envejecimiento en torno al 29,3%. Bajo esta declaración se encuentran 525 municipios de los 919 que componen la región. En ellos viven 200.500 personas, 57.000 de ellas son mayores de 65 años y entre esta población son 9.300 personas las que presentan algún grado de discapacidad. Por tanto, los potenciales beneficiarios de esta convocatoria. La convocatoria que hoy se publica en un plazo de presentación de solicitudes de hasta dos meses está dotada con 1,2 millones de euros y permite llevar a cabo esas actuaciones que facilitan la accesibilidad y eliminan las barreras en viviendas unifamiliares o colectivas ubicadas en las zonas especialmente despobladas. Bajo esta declaración se encuentran 525 municipios de los 919 que como saben componen esta región y en ellos hay una población de 57.000 mayores de 65 años de los que 9.000 presentan algún grado de dependencia, por lo tanto, son potenciales beneficiarios de esta convocatoria de ayudas. Existen zonas de extrema despoblación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, aunque las más afectadas son Cuenca y especialmente Guadalajara. La convocatoria que hoy publica el Diario Oficial de la Región cuenta con un plazo de presentación de solicitudes de dos meses. Las personas interesadas podrán presentar una única solicitud por vivienda y la cuantía máxima a percibir es de 6.000 euros por proyecto.